hoy es el día de entrenamiento de tropas y no puedo hacer mucho no me alcanza creo que había gradiado si había subido un artefacto a épico vamos a bajar un poco de volumen aquí es revisar con él la ley de isabel esto 60 de entrenamiento esto no lo tengo activado no tengo creo que pongo a la muchacha de esto un salto para aquí ya tengo una configuración para las tropas lo vuelvo a revisar tengo esto que capacidad de entrenamiento capacidad de entrenamiento y reducción de entrenamiento y que puedo comprar el el traine de ese interés pero no voy a comprarlo con los mil de oro y quiero comprar el acudo cuando vengan ver entonces revisamos cambiamos para guarda balance balance y en balance llegamos hasta pero tengo también aquí pero activo este talento vuelvo a revisar tengo los tres entrenamientos a ver cuánto tengo aquí cuánto perdí aquí no perdí mucho esta vez revisamos activamos la tipa activamos esto que 5% activamos esto tiene mucha ciencia pero para los nuevos jugadores pueden aprender como nada más tengo infantería de 12 estos son de 11 el de un 35 lo voy a duradía al hacer la infantería en los 52 de entrenamiento tiene mucho que se puede enseñar pero para lo menos para que siempre revisar aquí podría haber comprado esto pero no tengo eso aquí voy a sacarle esto nada más no quiero no quiero gastar más que no tenga los arcos y los t12 eso saca un poco de 12 pero eso es como un poco a poco el día que haya jugar voy a jugar para que vean que no hace falta esta para coger todos los máximos a punto escondiendo las tropas en rally y tener un poco de paciencia para 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 que me falta aquí 52 que me falta bastante para 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 tan 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 Esto es poco a poco, con paciencia se puede ahogar y disfrutar los juegos. 24, falta un poco mas. creo que ya se me ha consumido, ya no se ha tomado más ya hago esto y dejo esto ya, 204 y 204, a ver cuánto me falta, me falta un TIN la 27 ya, ya voy a darlo un poco más, ya que no, tengo 1,3 millones, eso me alcance bastante, 1,3 voy a dejarlo ya, voy a dar más a ver pero 90, 2 entrenamientos y 45 no voy a sacar más, voy a esperar que tenga T12, de alquero, voy a sacar alquero y listo bueno saludo a todos si tienen alguna algo que me puedan ayudar para algo que no sepan y así puedo yo enseñar sobre a más personas pues con gusto lo hago que nunca eres el que más sabe pero si puedo ayudar a otras personas bueno saludo a todos y feliz navidad no 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 no